La noche del 7 de octubre de 2019 fue trágica, trágica para el país, la democracia y la paz ciudadana. Era el quinto día de la crisis que vivió el Ecuador. En Quito, el vandalismo y el fanatismo se habían unido para destruir la ciudad y con ella, destruir la institucionalidad. Fue lo que hicieron al atacar la UVC 24 de mayo al prenderle fuego y destrozar las instalaciones y bienes personales de los servidores de esta unidad. La destruyeron por completo con palos, piedras y antorchas. Hoy, exactamente un año después, gracias al apoyo decidido de la empresa privada, con una inversión de más de 130 mil dólares, se entrega a la Policía Nacional y a los vecinos de la zona una UVC repotenciada y lista para su tarea, pelar por la seguridad ciudadana. El llamado ahora es al nunca más este tipo de actos. Ahora debemos preservar la unidad de vigilancia comunitaria y cuidar sus símbolos, como lo expresan los moradores del sector. Sí, es importante. Para todos los ciudadanos mismo, en el momento que hay un policía, siempre los delincuentes se alejan, ¿no? Entonces, qué mejor si hay aquí una UVC y así estamos más seguros todos, hasta la gente que pasa por aquí, los moradores y todas las personas. Fue incontenible, no hubo cómo dar una resistencia para la cual todo estaba un caos, pero espero que hoy, más que nunca, sabiendo las cosas que pasaron, estén más vigilantes y también pedirle a los moradores que demos el apoyo que necesita la Policía Nacional, en la cual estamos gustosos que regrese la Policía Nacional. Solo gracias a estas acciones podremos enfrentar juntos los desafíos del presente y del futuro.